¿Qué pasó ahí? Que raro Hey, buenas a todos y bienvenidos a una review de un video que me mandó una suscriptora genial que hace animaciones disculpen si estoy medio desconcentrado, les voy a explicar cual es la situación en este preciso instante estaba entrenando hubo un pequeño accidente no pasó nada serio en este momento estoy arrodillado no estoy sentado, aquí tengo la silla ¿vale? está en mi silla un pequeño problema que quedará en mi intimidad más íntima pueden poner abajo en los comentarios que piensan que fue lo que sé, pero lo que nos atañe es el video del día de hoy ahora voy a chicar la cámara la voy a poner arriba, creo que habré hecho edición antes nos mandó un video para que le haga una review ¿vale? va a ser el video del siguiente no he visto nada no sé qué es se puede poner feo porque ya hice una vez esto y tuve que eliminar un video así que si esto sale a la luz significa que está bueno así que dentro video y si me ven quejarme en algún momento que no tiene que ver con el video es por lo que les mencioné así que dentro video vale dos cosas primero abajo en la descripción el canal de la suscriptora que me mandó el video segundo abajo en la descripción el video se llama si te ríes pierdes nivel dios claro 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 me había asustado yo le puse no voy a a ver el video así le hago reacción de primeras así que vamos a ver qué es esto de los osos creo que lo he visto está bueno bueno por lo menos me gusta la canción del inicio esto es el bueno vamos a ver vamos a tratar de no llegar a 10 risas ¿no? vale este juego no lo conozco será ¿qué le eches? ¿un lul? no sé qué coger Andony, tú quieres en las tardes en tu casa hago la tarea o saco pase al ganso ¿qué ganso? Andony, qué asco vale tienes que saber ¿tienes un ganso? no sé no sé yo creo que lo que le eches no descubre así bueno, puro acero joder 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 vale ¿un hipopótamo? qué lindos dientes por cierto los hipopótamos siempre los que le eches ¿vómito? ah no una edición ¿no? LOL bueno no es simplemente una edición bueno por lo menos sorpresa sorprendido me dejó una rueda parece un lugar tomado por fuerzas militares super papus vale me imagino que se llevaron a un corjano LOL ¿LULF? bueno amigo mío me acabas de hacer el ridículo frente a una rueda ah que me vieron todos que les apunto que les apunto bueno eso es no saber perder ¿sabes? ante una rueda bastante trágico vale niño volando niño volador con una un pullover amarillo bastante bonito ahhh 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 las bicicletas son peligrosas ostras bueno ha hecho pantalla que bonito yo mi gata en su tiempo hacía cosas arriba abajo lento lento abajo lento lento arriba lento vale ha hecho mami eso movimiento igual no fue no es nada del otro mundo esta la gente se deja ostras toma tortazo me llegó de rebote bastante de rebote toma el otro punto pobrecito por cierto hay uno el gato yolo después voy a pasarme por su twitter se ve que es un tu dios está viendo algo muy fijo hola se viene el combate perro contra perro mira ahí terminó vale bueno eso es el mal agente macho esa es la música de naruto no hay videos que no que no miren por ahora me reí una sola vez sonrisa no es reír ya vamos a dejar entregar aunque sonrisa no es reír no es reír ahora le toca a la nena solo bueno obviamente están practicando tortazos con pelotas ¿Saben que es lo entretenido? Yo pensé una vez esto ¿Saben que si uno Si existiera esto en realidad Los odios de la sirenita serían así? Son remancitos, boludo, ¿verdad? Son remancitos Este es argentino ¡Ay, que no venga para acá la puta que te he perdido! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre como no has corrido nunca en tu vida! Hasta ahora una sola risa, ¿eh? Bueno Supongo que es un reto ¡Ostras! Ajá Me imagino que será Un problema psicológico bastante grave Bueno, este chico Este chico Este chico le está pasando Vale O sea que no solo es No Vale Ah, esto es Japón Esto es raro ¿Qué leches acabo de...? ¿Qué leches este chico? Estoy viendo No Te amo De hecho, estoy viendo Te amo De hecho, se estoy viendo Bueno, esto ya es más normal Los japoneses tienen un ascendente Bueno Bueno, 2-0 ¿Cuánto va de vídeo? Esta no la paso, yo me empecé a reír Sí, bueno, me reí ¿Eh? Bueno Bueno, 3-0 Bueno, 3-0 Bueno, los trabajadores en el tiempo libre O cuando se quedan sin maquina ¿Son gatitos? ¡Son gatitos! Confirmamos, son gatitos Ostras Yo jugaba al GTA No tengo un juego de Play No sé si lo presté Lo podemos ver fijar Porque me compré un mando de joystick Eh, va, el cable y el mando Bueno, buena forma de ganar De ganar Ostras ¡Hala, el perrito! Jodercito Hay que ser mala gente, ¿vale? Esto se llama O sea, pobre No importa Ahora sí le importo Eso es un pavo, ¿no? Nosotros acá en Argentina No tenemos pavos Bueno Bueno ¡Bueno! ¡No! ¡Mi amigo! ¡No! ¡No! Vale, ¿qué pasa acá? Ostras Bueno, la verdad Está bueno Está bueno Hasta uno Ah, mira Es una ducha Eso es Fools For Mike Gana Gana Bueno Eso es una retórica Bastante importante Computadora ¿Computadora? Bueno Ya entendí por qué se tituló Chicos, la violencia contra los animales Ahora, un truco de magia Truco de magia Tu crush No te quiere Ahora entiendo por qué me mandaron el video Ah, el protólogo Bueno Vale Y esto es Bueno Esto es 3 a 1 3 a 0 ¿Qué están haciendo? Se van a partir El del medio se parte la Ah, no, no Uy, bueno 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 Cuatro Vale, vamos cuatro Vale No se preocupen por la extraña oposición, eh Se me cansaron las rodillas Papi Te digo algo Dime Mi novia está embarazada ¿Qué puta te dijiste vos, pendejo? No, pero tranquilo No es mío Ah, bueno Sustos Que dan gustos Colocar en el estado de WhatsApp Novio de Fefi Emoji Ninguna tipa me puede escribir Pistolita Bomba Dos Fuego Dos Y cuchillito Ok Bueno No ha terminado Cosas así Con un gato bailando Bueno Fue bastante entretenido Lo que me llamaba la atención Fue como un Un maldito golpe bajo Con lo de las cruz Pero Estuvo bastante bonito Así que nada chicos Eh Cuatro veces Me reí Cuatro veces Mejor intento la próxima Me tienen que hacer llegar a reír A diez veces Eh Déjense Su video abajo en la descripción Si es que creen poder aceptar el reto O si no Seguimos bailando Así que nada Espero que les haya gustado mucho el video También pongan Cuantas veces te has reído Y nada Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao